Estamos en comunicación con Jorge Casals, investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional en La Habana, en Cuba. Uy, mirá, qué bueno. Porque Cuba es uno de los países con mayor capacidad para producir tal vez la vacuna rusa. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo anda? Estaba oyendo un trozo de la conversación que tenías y estaba oyendo hablar de un presidente serio. ¿Ese presidente serio quién era? ¿Trump? Es chicanero el cubano, ¿eh? Acá, Jorge, para que conozca. Tenemos, somos tres personas los que estamos aquí. Pablo Ladaga, mi compañero. Pablo Dugan, que es colega que comienza otro programa. Y quien te habla. Somos dos que estamos defendiendo la vacuna rusa. Y Pablo Dugan está con dudas porque tiene el corazoncito mirando al norte. ¿Viste, Jorge? Bueno, primero que todo, porque también oí que ayer había estado con ustedes Atilio. Por favor, un abrazo a Atilio de parte mía. Bueno, es un grande Atilio Borón, ¿eh? Es un grande. Bueno, a ver, Jorge, ¿qué nos puede decir y qué expectativas, y ustedes que tienen tanta experiencia en esto, sobre esta vacuna rusa? Bueno, primero que todo, yo quiero decir algo. Si los Estados Unidos hubieran producido una vacuna, nosotros la hubiéramos aceptado con el corazón. Porque es algo que resuelve el problema de la humanidad. Lo que yo creo que es totalmente fuera de sentido es que los rusos hayan hecho la vacuna. Y entonces yo me cuestiono si la vacuna sirve o no sirve. Si existen o no existen datos. Si la vacuna hubiera sido fabricada en los Estados Unidos, por supuesto que nosotros lo hubiéramos adquirido. Sí, claro, si no tuviera un precio exorbitante como tienen las cosas en Estados Unidos. Ese es otro problema. Nosotros estamos produciendo, es decir, estamos tratando de producir una vacuna también contra el COVID. Pero bueno, esta ya está. Seguiremos trabajando en nuestras vacunas, que son cuatro, dicho sea, de paso. Pero si tenemos la vacuna rusa, por supuesto que la vamos a producir. Y Jorge, ¿es cierto que Cuba tiene gran capacidad de producción, más allá de cuál sea el desarrollo después que se imponga? Y por supuesto que sí. Sí, nosotros, una de las grandes cosas que ha hecho la Revolución Cubana, hemos hecho muchas cosas grandes, pero una de las más grandes cosas que hemos hecho acá en Cuba es el desarrollo de nuestra industria biofarmacéutica. Y empezamos en fecha tan temprana como 1965, cuando se creó el CENIC, el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, y de ahí se expandió en todo el desarrollo biofarmacéutico en nuestro país. Y sin lugar a dudas tenemos las condiciones para hacerla. Y lo vamos a hacer, por supuesto, cuando se terminen las tratativas entre la parte rusa y la parte cubana. Ahora, Jorge... Lo vamos a esperar. Sí, perdón, perdón. Sí. Es decir, ¿ustedes están en tratativas para hacer la vacuna, para desarrollar ahí desde Cuba? Para producirla, sí. Lo único que no vamos a hacer es ni tomar cloro, como nos ha recomendado algún otro presidente serio por ahí. Eso sí no lo vamos a hacer nunca. Claro. Ahora, cualquier medicamento que se produzca en el mundo, y nosotros estamos en condiciones de producirlo también en Cuba, por supuesto que lo vamos a hacer. Jorge, ¿y qué información tienen ustedes? Porque acá lo que se cuestiona, con muchos prejuicios ideológicos, dicen, bueno, pero no pasó la fase 3, no han dado, no han hecho los programas científicos, las explicaciones científicas, la vacuna. ¿Qué es lo que saben ustedes sobre esta vacuna rusa? Y sabemos tanto como se sabe de la vacuna que Trump dice que va a tener antes del 3 de noviembre. Mientras la vacuna está... Además, esta vacuna cumplió con todos los protocolos. Incluso con las pruebas masivas que se hacen antes de comenzar a utilizar. No tiene ningún efecto nocivo para la salud, y por supuesto ha dado buenos resultados, y nosotros, si las tratativas terminan, por supuesto las vamos a producir en Cuba. Y vamos a empezar, como empezaron allá en Rusia, vamos a empezar por aquellos sectores que tienen más posibilidad de contagio. Es un protocolo, no hay mucho que inventar. Claro, claro. Jorge, una pregunta, una cortita de política internacional sobre la posibilidad de que Joe Biden gane las elecciones con su flamante candidata Kamala Harris. ¿Qué opina? ¿Podría cambiar la situación con Cuba? Y bueno, yo creo que con cualquiera que no sea este señor que está de presidente hoy de los Estados Unidos, que con cualquier ser racional, con cualquiera que tenga dos dedos de frente, el mundo será por lo menos distinto. Porque evidentemente que, porque además este señor que es hoy presidente de los Estados Unidos no tiene solo problemas con nosotros, no nos agobio solo a nosotros, no nos bloquea de una manera brutal y genocida a nosotros. Tiene problemas con China, tiene problemas con Rusia, tiene problemas con la Unión Europea, tiene... Con Venezuela. No, no, mejor, ¿con quién no tiene problemas? Es la pregunta que habría que hacerse. Así que cualquiera sería mejor que este, no cabe la menor duda. Y bueno, con Kamala Harris, sin lugar a dudas, bueno, es una... Le llaman afroamericana, yo diría que es una jamaico-india-americana, ¿no? Sí, 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 totalmente, sí, sí, sí. Doctor, ¿y la vacuna qué va a ser este, en forma gratuita? ¿Dónde acá en Cuba? Sí. O sea, aquí todas las medicinas, este tipo. Nosotros estamos haciendo hoy, actualmente, en Cuba, alrededor de 5.000 test diarios. Y esos test son totalmente gratuitos. Y por supuesto, la medicina en nuestro país es gratuita. El que se ingresa, el que se aísla en nuestro país, como consecuencia de todas estas medidas que hemos estado tomando, todo eso es gratuito. La medicina en nuestro país es gratuita. Totalmente. Gustavo me mira, y lógicamente que uno lo sabe, pero me gusta preguntarlo y que se vuelva a decir y que se vuelva a marcar, porque a veces ese tipo de cosas no se valoran en otro lado. Acá también va a ser gratuita, ¿eh? Yo entiendo. Acá también va a ser gratuita. Aquí tengo entendido, estuve leyendo ayer que también van a hacer una prueba de una vacuna. Empieza hoy, creo, mañana. Sí, 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 se empezaron. Del laboratorio Pfizer. Pero igualmente acá hay una universidad, de la Universidad Nacional de San Martín, que está dentro de los 127 proyectos a nivel internacional, que también está analizando una vacuna contra el COVID. ¿Y cuándo estarían vacunando? Y bueno, ya eso depende de que se termine la tratativa, pero yo me imagino que será lo más pronto posible a partir de que se comience a producir, que también no soy experto en estos problemas, pero supongo que eso también tenga su mundo. ¿Y cómo está el desarrollo de la pandemia en Cuba, Jorge? Bueno, en realidad nosotros habíamos llegado hace un par de semanas atrás, habíamos llegado prácticamente, tuvimos el primer día con cero transmisión. Nosotros los cubanos desafortunadamente somos bastante indisciplinados en cuanto empezaron a levantarse las restricciones de movimiento, etcétera, etcétera. Tuvimos desde la semana pasada un pico de nuevo, ahora se empezaron a tomar las medidas. Nosotros estamos seguros que lo resolveremos en unos 15 días aproximadamente, pero ahora en estos momentos estamos en un rebrote, sobre todo en la ciudad de La Habana, en el resto del país no, en La Habana y Artemisa, que son dos provincias, una al lado de otra. Pero bueno, esos son problemas del trabajo. Nosotros en realidad hemos hecho un magnífico trabajo, llegamos, hace 15 días tuvimos, tenemos solo 88 muertos, 88 muertos para nosotros son muchos muertos. Muy bajos. Pero, de todas maneras, los parámetros nuestros, las tasas de incidencia de mortalidad, no llegan siquiera a una sexta parte de la tasa mundial, y ni qué decir de los Estados Unidos. Sí, obvio, tremendo. Bueno, Jorge, como siempre un gustazo enorme hablar con ustedes. Bueno, gracias, gracias a ustedes por la llamada. Un abrazo. Un abrazo. Jorge Casales, investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional en La Habana, bueno, anunciando que van a producir la vacuna a gran escala también en La Habana. Gracias.